Sí, la verdad que es una tradición que se sigue manteniendo y por suerte para nosotros. Y sí, 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 es una comida que es rápida, llena, está bueno, está bueno que se siga manteniendo. ¿Cómo es un 29 para ustedes? ¿Cómo es el día del comercio el 29? ¿Qué hacen? Y arrancamos puntualmente armándolo casi todo para lo que es ñoquis, porque normalmente llevan las cuatro variedades de papa, ricota, verdura o calabaza, pero llevan solamente eso y bueno, tratamos de, se arranca como decís vos, ambientándolo, se ponen los cartelitos y las promociones y es un día que se mueve, movidito. ¿El de papa es el que más sale? Casi como un domingo. Casi como un domingo, ¿el de papa es el que más sale? Sí, el de papa es el que más sale, sí, sí, es el más típico. ¿Y las otras variedades qué pasa? ¿Es como que van probando cada tanto, no se acercan tanto? Claro, depende porque el de calabaza es más dulzón, el de ricota es más blandito, depende, depende del gusto de cada uno, pero el de papa es el tradicional.